Hola gentecillas de aquí, soy Sin Master con un nuevo vídeo de The Battle of Five Sack Afterbirth Lol, en serio, vida extra, muy bien, ¿eh? De lejos No, no, no Bueno, ya veis mi banquete El vídeo que subí ayer, por favor Tuve suerte, como pudisteis ver, pero por lo general soy malísimo Yo qué sé Oh, vale No En serio, qué te ha dicho Bueno Creo, creo que voy a morir Tengo que tener una life, pero joder Qué malo soy, por favor Pues venga, dono un poco, yo qué sé Bueno, pues nada, ya estoy muerto La bolita de mierda, tío, en serio No tengo daño, tío, no tengo nada No tengo una mierda No me hagas esto Fíjame ya me la malita bolita Que no, tío, me da mucho asco la bolita Esto no es justo Bueno, pues nada A ver Yo creo, yo creo Puedo llegar a matarlo Pero joder A ver si me va a costar Ya me dio, tío Me ha hecho el envolvente con la malita bomba de mierda Y la bolita Voy a sudar un poco la bolita Intentar darle todo lo que pueda, tío Porque me cago en todo, la verdad Joder, se vicia, eh A la bomba, de repente No Oh Oh Gracias Vale, todavía podemos hacer algo Pensé que moría En serio He entrado medio corazón contra un boss La primera vez que me ha pasado eso y sobrevivo Ahora es cuando me matan las moscas No sería la primera vez que me ocurre, ahora sí Venga A la bomba Sí, exactamente Una maritaraña me ha golpeado Espero que haya algo aquí que valga la pena No sé ni qué es esto, tío Y no puedo cogerlo No puedo cogerlo, tío Joder Pues nada Si me encuentro una bomba, vale Pero si no Pfff Venga, tío Necesito bombas para todo en este nivel En serio Mira Que rico Vale, quince monedicas Y puedo ir a la tienda Poco genial Venga No sé ni qué es esto No sé si vale la pena Oh Demis existence Oh, oh Bueno, bueno, bueno Para mí esto vale mucho la pena A ver A lo mejor no Pero para mí sí Me he cagado a estos Porque disparan Bueno Hasta aquí la partida, chicos No, esto ya ha conseguido Otras bombas, tío Gracias Gracias En serio, tío Bájalo en quince Bueno Afuera, aquí, ¿verdad? No Para abajo Dame un favor, bicho Móleta Vale Gracias Tú, la ven Vale Si, eso es por todo No sé por qué Oh, vale Mira para abajo, ¿verdad? Era aquí Pito, pito Golgorito ¿Dónde vas tú Tan bonito? No Bonito Si tuviera una llave, tío Oh, mira Espérate Aquí hubiera marcado Llave, ya Bueno Me vale No, tengo ni idea Si tengo algo por explorar Con amnesia, tío Qué asco Oh, monstruo Bueno A vos Mejor que nada Mejor que la anterior Ya es Mucho más fácil Eh, monstruo ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien, monstruo? ¿Sí? Vale No se nos han ido No se nos ha ido Muérete Venga Uff Creo que no me ha Que esas dos que me han mandado Por los objetos que tengo No, verdad. Pero sí. Respira. ¡Oh! Corazón rojo este. Demi-Shap. Vale la pena, tío. Voy a tener corazón ahora en cuanto pase el nivel. O sea, vale la pena. Punto. Corazón blanco. Y ahora me da otro corazón rojo así. Como si no hubiera perdido nada. He conseguido daño. Lo que pasa es que me viene muy bien. Uy. No sé, tío. Muérete. Casi me da, ¿sabes? ¿Por qué soy tan mal, tío? Venga. Otro corazón rojo más. Venga, por favor, ¿eh? Ojalá. Ojalá pueda guardarme ese corazón blanco, tío. Ojalá no me lo quiten, ¿verdad? Tengo tres de escudo. O sea... Difícil realmente que me lo quiten. Que siendo yo... Upa. Lo más probable es luego contra el corazón y lo quiten. ¿Veis? ¿Cómo me dan en eso, tío? Tío, ¿es en serio? Que bajada, ¿no? A 30 FPS hay muy ricos. No hay un ordenador de mierda, de verdad. ¿Sabes qué? Darme un momento y que me da una cosa. Vale, ya estoy. Ah, debería ir una pizca mejor. He subido básicamente la venta de procesador que puedo usar. Y a ver si así va un poco mejor. Ah, tío, por aquí abajo a ver qué hay. Me va un poco más fluido. ¿Por qué? ¿Por qué me lo he comido, tío? ¿Por qué? No sé. No sé qué ha pasado ahí. Ah, se mueve mucho más fluido. Sí, sí que se mueve mucho más fluido. Sí, se nota. Joder. ¿Qué abajo? ¡No! Ni de coña. Yo necesito guardarme el corazón blanco. Tengo daño extra, pero... ¿Cuánto daño tengo, tío? Tengo tres. Digamos que el daño que tengo no es mucho. En la tienda, me da juego. Me da juego, no tengo llaves. Por favor, que la tienda... Es decir, la tienda tenga llaves. Joder. Al final perderé el corazón blanco. Ya lo dije. Bueno, pues nada. ¿Puedo reventar esta puerta con bomba? No. Voy a probar. Bueno, pues nada. Necesito llaves, tío. Necesito llaves y no tengo llaves. O no me des llaves, tío. Se voy a reventar por ilusión, ¿sabes? Aunque sé que no puedo alcanzarlas. Pero va. No, tío. No. No. Quieto. Otra vez. Ah, va. Por mí, mientras no hagas el salto rápido, mira, no me da suerte. O vale. Sigue empañado en hacer el ataque. Por mí, mira, mira. Me está dando la victoria, pero vale. Sí. Es el único ataque que te pido que no hagas. Ese, exacto. Es el único ataque que no hagas. Sorra. No te muevas de esta manera. Opa. Pensaba que lo mataba. Es el lago. A ver. Jodío, Little Brimstone Little Brimstone o corazón extra No me hagas esto Espérate, oh, no me quita el corazón blanco Vale, 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 pues venga, tres corazones Es que tío, Little Brimstone, esto revienta No me jodas Fuera, venga Fuera Vete de mi vida Maldito monstruo No te quiero Ni en mis peores pesadillas ¿Por qué me pongo a cantar? Porque puedo, básicamente Me mola eso de cantar Para el nene No puedo entrar ahí Con cuidado Vale, está ahí A Lucky Rock No sé por qué, pero vale Oh, sí No tengo llave, tío Necesito llaves Así que dame unas pocas Así que dame unas pocas Me dio Oh, sí Directo La habitación amarilla ¿Qué me das? No sé qué es esto En serio Esto puede molar bastante Esto puede molar bastante Vale, por abajo Oh, que esto puede molar Ah Toxysplash Venga Que puedo envenenar, tío Ya me dio Me cago en todo Bombica Me gustaría Me gustaría que me dieran Más La verdad Más Este veneno no sirve de nada No parece Más llaves Ya me he comido Una mosca, verdad No voy a ir por el boss todavía Ahí lo puedo encontrar por aquí Si me hubiera quedado quieto No me habría dado Pero bueno Bueno Ya os he dicho Que no ha sido muy bueno Tengo que mejorar Pero guay Es de los pocos juegos Que puedo subir realmente Ya solo este Se me garantiza Esto es una mierda Pero bueno No se puede hacer nada Por ahora Oh, sí Si Ya había estado Es verdad La tienen que aguardar Para el siguiente Bueno, pues Para arriba Me falta para arriba Cosas Luego voy a Joder Serio, tío Nada Me voy a dar un poquito más O ya es suficiente Venga, otra llavecita No hay agua No hay agua No hay agua Joder Joder, macho Bueno Me toca ir Joder ¿En serio? Basta, por favor Álvaro Coño Joder 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 La tienda está arriba No sé ni qué hace La carta esa que he dejado ahí Pero Ah, tira Nadie pone march Es que he caído Dos veces seguidas ¿Eh? Dos veces seguidas No sé ni qué es esto ¿Qué es esto, tío? Ah Pues vale No, tío Este tío Este tío No No, con militares de generalidad No, no Debe ser muy difícil No, con militares de general Me dio No es necesario que me diera, tío Ah, para que te haré vida Ah No, mira Va a ser más difícil que me den Y tengo un Escudo Ah Venga, aquí voy a por mamá Por el corazón de mamá En serio, tío En serio Pues vale Esto es una lucha de Blastor, ¿no? Ah Pues he ganado la lucha Ah Y bajada de FPS Y vale Ya está Quiero conseguir más fácil A ver Ya sé que soy malo Pero si me da No es que Ya sabéis Sabéis que soy malo Así que Capaz soy De que Incluso en algún momento Me matará Uno de esos fuegos Así que No, tío No, 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 no Esto no Esto no Si tengo Little Boston De verdad Se me olvida Rato Las Toxic Aura estas Hacen algo De verdad, ¿eh? Porque no me parece que hagan una mierda Yo me das ¿Qué es esto? It's broken Ah Vale Sí, pero Ya, ya, algo Pero Ah A veces me deja controlar las Oh No sé No sé lo que No sé lo que hace Bueno Bueno No está yendo tan mal A esta parte de la run No, tío No, no, tío No Odio infinito De verdad A estos enemigos Es bien raro Una tienda En la Anda, mira Una moneda ¿Qué es eso, tío? Que esto es para A ver A lo mejor La selección Sepreta Es eso Supongo Ahí sí No dice Pues vale No hay nada aquí Bueno Bueno No sé, tío A mí las teusis Ahora Estas me convencen Uff Podría llegar a pasar No sé Eh Voy a dejar aquí Joder Coño Que son Las psiqui Que estas Mierda Si me has dejado Ahí una puta llave ¿En serio? Tío Claro No tengo ni una llave Hacen falta Al mínimo Dos Para que lo lleve Bueno Pues nada Mira Ahí está Oh bueno Mira Daño Cuidado Tampoco es que tenga Minibosses Realmente este No me importa 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 Perfecto Y Perfecto Monedita ¿Por qué? Porque así No me importa En serio Tengo muchísimo daño ¿Verdad? Ah En serio Puedo hacerlo ¿Vale? Puedo hacerlo Malita sea Tengo razón y medio De vida No me he dado cuenta Aquí Estoy muerto Muchísimo No Tío Joder ¿En serio? Bueno Que muerto estoy Muérete Muérete Por favor Muérete Muérete Que estoy a un toque Tío Se ha envenenado ¿Ha sido cosa mía? O se me ha hecho No Eso es peor todavía Oh Me ha pasado No se ve Es esto Oh Vale Perfecto No he ido a poner No ¿Cómo se abre el mapa? Tío Perfecto No puedo Mirar los controles Bueno Pues nada Me quedo sin Pugueño El mapa Z Z Z A lo mejor Uno de estos X Z Alt Control Es para soltar Verdad Se pone Control Es para soltar Cosas Pero no me deja Tampoco Vale L L K J No Ni B Air F Para fullscreen Bueno Pues nada Perfecto Perfecto Si No voy a desear una habitación mejor No voy a desear una habitación mejor No voy a desear una habitación mejor Bueno Hostia Estoy A medio corazón Uff Bueno pues Casi estoy a cero corazón ¿Vale? Casi a cero corazón Bueno Pues nada Estoy muertísimo Ah no Mira Se me ha olvidado Tengo Vida extra La eternal life Vamos a pagar aquí también Infested En serio En serio Miniboss Miniboss Para dicho Una bomba Tío Oh mira Habitación secreta Gris En serio Si tuviera Tengo llave para ir Habitación Habitación secreta Habitación Coño Habitación no 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 sé qué hace esto Ah vale Estoy a medio y medio Estoy a medio y medio Y obviamente no me podía tocar Vida Claro Yo sé ni lo que he hecho O sea No sé qué hacía eso Joder Tengo siempre tanto Tío No tío Bueno Estoy muerto Vale Aquí se acaba la run Lo que hice Joder Si consigo otra llave Allá dentro Pero vamos Está nada Nada más Me parece Si Steven Fuera Bicho Bueno Esto ya es otra cosa Todavía puedo sobrevivir Oh Perfecto Dat jugada No tío Casi hago que me den Yo solo Estoy al límite Todo el rato O sea Esto se merece 40.000 millones de likes Bueno Pero mínimo Un Like Se merece Pero estoy Jugando Y todo Me la estoy jugando Todo Al todo O al nada Estoy jugando Al todo O al nada Y luego Tengo Que estudiar Fuera Fuera Las mascaritas Esas que me acerquen Perfecto Oye Pues No voy mal Y aquí está la otra Esta Bajada de FPS Pretty fly En serio Telepil En serio Vale Pero el segundo Aquí Y luego vuelvo A la Subjeta La del otro lado No de Este 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 es la El nivel De los bichos Estos Mierda No Digo Oh Ya sé A donde Quiero ir No lo sé Vale Pero Sé que es para acá Aquí Espero que tengas algo bueno Una bomba Bien Bueno Y mejor que nada Como una vez Fío a mi mismo Voy a Voy a Coger atajo Vale Perfecto Por no pasar por donde los pinchos Es verdad Le tengo un Ah mira Estamos ahí Pues vamos directamente ¿No? ¿Esto qué es? Amnesia Quiero soltarlo Quiero soltarlo Dejadme soltarlo ¿Por qué no puedo soltarlo? No quiero usar amnesia De Por no tenerla encima Y usarla cuando no debo Que se no se han tenido Venga Lo siento mamá Pero hoy no es tu día Si yo me estoy cargando Tan fácil Tengo que empezar a jugar En difícil Porque esto Por favor ¿Eh? Oh Me dio Oh Vida ¿Qué más de precio? ¿Esto hace algo? Pregunta Pues vale Pues yo que sentí Me he quedado con esto Por quedarme con algo Esta está marcada La he visto Mejor que nada Ya es Bueno No voy nada mal Tío Vamos a poder matar Al corazón de mamá ¿Eh? Directos Al corazón no matamos Ni de coña Seguro Tal como vamos ahora mismo Ni de coña Por ejemplo Aquí me ha tocado que jugar Si quiero llegar a matar Al corazón Porque es que Si no macho Es imposible Me voy a estar quieto He dicho Me voy a estar bien Cuando hace esas cositas Vale Uff Un momento Eh Bueno Esto es fácil Con Little Bristol Realmente A esto sí Ahora sí que quitan ¿Eh? No me estoy dando cuenta Y en serio Me da ¿Qué? Vale ¿Qué se le puede pedir A este juego? Vale Fuera Oh Llave 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 pasaba más Y que realmente Llave Total Por favor Necesito conseguir algo De daño No quiero que me exploten A muchos espejos Muy bien Quito bastante En realidad Quito bastante Quito bastante más De lo que vale Oh Delizfant ¿Cuánto tengo de daño? Bastante daño En realidad No sé ni qué hace Pero yo la pillo Tío Yo qué sé Me la acaban de dar Por matar a este boss Yo me la pillo Porque sí Tío Porque puedo No sé ni qué hace Pero No No Pensaba que me iban a dar La verdad No sé si se mantiene Realmente por encima De 30 Si Eso me gusta Cojón Como El vídeo Se graba 30 FPS Así no sé Si otro Lo montaréis Pues vale Estoy durando más De lo que pensaba ¿Eh? Bastante más De lo que pensaba Otra llave ¿Sabes cuántas Llevan al mismo sitio? Oh Ahí la hay Estos tagazos son Una maravilla Es que Little Beast Me está salvando De todo Me está salvando De todo Míralo Que me salva De todo Little Beast En serio Oh vale Oh Me dio Bueno Tengo más corazones Por aquí No voy nada mal ¿Eh? En comparación A la otra Que he hecho La mayoría de veces Muere Muere Fuera Otra llave Me he harto ya De llave ¿Sabes? Venga Nos lo pasamos Chico Nos lo pasamos Nos lo pasamos Nos lo pasamos De sobra Entra mi padre En la habitación A preguntar Si voy a estudiar Si Me estudiar Para tener el mínimo Te lo he dicho antes Bueno pues aquí No hay Ningún enemigo Por mí Ahorita hay un secreto Arriba Así que Bueno Estoy en el 1 ¿Verdad? O sea Aún tengo Que he bajado Otro nivel Así que si Este es un plan Que me sigue Si no me lo quitan Obviamente Aunque tal como estoy A lo mejor Ni me lo quitan Realmente O sea Comparado con lo que soy Normalmente ¿Qué me das? ¿Qué me das? En serio Bueno Abajo por el boss Yo que sí Me salto aquí Habitaciones Para arriba Me ha quedado Una para arriba Y luego para abajo No sé dónde estará El boss Pero bueno Ah ya está El boss Fuera Por aquí Llego a esta Vamos a ir para abajo Y luego a por el boss Tengo llave de eso Infested Hola powerpil Dame la guardo Ah No No Sorra No Ay casi No sé Qué hace realmente Esto Sí También Puedo gastar ahí Una llave palmada Sí Sí Me parece bien Tengo Infested Tío Y tengo la powerpil Para matar ¿Lol? ¿Esto quién es? Ah Ya sé quién es No Puta Se me puede guardar La powerpil Para No He perdido El corazón blanco En serio Basta No Eh Llego Joder Oh Lazarus El pijama Bien Eso me gusta Sí Tengo la powerpil También Oh El corazón De mamá Está muertísimo Ahora mismo Vamos a ver Yo te diría Esto está hechísimo Hechísimo Esto está hecho Tío Ese creo que me copia ¿Verdad? Si me voy para arriba Le va para abajo O algo así O es un espejo No sé Bueno 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 Venga Eso hay falta Que me toque En En serio Tío Eso ha sido Un poco injusto Pero vale El Isaac Es injusto En sí Ralentización Total 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 Me encende la luz Que no queda Vale Joder Me iban a dar Esto Podemos usar la powerpil Pero esto Quiero guardarla Para el corazón Realmente tengo Bastante Puedo ver Un poco La verdad No puedo permitir Pero Míralo Míralo Es el espejo De mierda Hostia Yo tengo algo Que no tiene ¿Qué es? No lo hice El visto No sé En serio ¿Eh? ¿Esto? Bueno Pues nada Ahí por la derecha Primero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué no se oye nada de los anillos? Bueno Para abajo Pues nada Vamos a perder un poquito más de vida a lo tonto, ¿vale? No he perdido suficiente Bueno ¡Joder! Tío Tía, eh Esa Hillbox, ¿eh, macho? ¡Ahhh! Sí No es nada injusto ¿Qué problema es ese? Que no puedo darle cuando está cerca porque explota Y si explota, pues me mata Bueno, me mata, pero me quita vida Y no me hace ninguna gracia ¡Joder! En serio Bueno, pues mira, si Vale Pues si necesito usar la Power Pill Puedo porque tengo otra ahí Todo conmigo Es mal En serio ¡Ahhh! Me cago en mi mamá y en toda su vida ¡No! ¡Vamos! No me cago en mi mamá y en mi mamá y en mi mamá ¡No me cago en mi mamá y en mi mamáy! ¡T?" ¡Va por culo ¡Hombre, ya! ¡No me! ¡Umu umas 135%! ¡&%&%$$&%&%&$%&%&% ¡¿&%&&%$%&&%&%!f%f&&%&%$%&%&&%&%&%$%&% Me tiene que... Tío, es que si no me matan. ¡Es verdad! ¡Tengo la raíz más con escudo! ¡Y tú no, bicho! ¡Ah! Por tonto. Me lo da ahora. ¡Vale! Ya no me sirve, ¿no? Voy a poner otra power pill que hay aquí arriba, tío. Porque me va a venir bien... Pero vamos. Power pill. Por corazón, ni nada. A ver si no muero. A ver si no me da los ojitos de mierda. ¡Mierda! Eso tío, tienen que... Está pasando nada. Realmente si me pongo así, como tengo... Estas largas con escudo, no importa. ¡Coño! ¡Señor! ¡No! Tengo que ser! No, no detrás. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, que asco les tengo Se mueven mucho, tío ¿Puedes dejar de spawnear a monstruos, tío? No está, no, tío No tenían que dar, ¿verdad? Bueno, es ya difícil que me mate No, tío, de estos no Muere Muere de una vez, maldita sea Yo también tengo brainstorm, maldita sea ¿Te crees que eres la única con ese poder? Maldito corazón de mamá ¡Muerto! ¡Sí! Madre mía, me acabo de pasar el corazón de mamá ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Madre mía! Esto se merece 10 likes mínimo No, me acabo de pasar el corazón de mamá la primera Que no había llegado en mi vida, tío ¡Vamos! Madre mía El culillito de Isaac Madre mía, tío Bueno, pues lo dejamos por aquí Me he pasado el corazón de... Porque este vídeo lo vais a ver el día siguiente Que el que he enseñado cortito Porque había conseguido mucha jetada Pero lo he grabado de seguido Y me he pasado en un día En nada En dos vídeos seguidos Mamá, el corazón de mamá Madre mía O sea... A jugar Maldito el Inter... Little Grimstone como le quiero Bueno, chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!